Yo se va a sentir mi amor, toda mi salga fingida, tu tuelzo para ti no traigo a mi Dios. Yo a la mitad da fingida, tu tuelzo para ti no traigo a Dios. A los cantores del alma, de esta cantadora de Dios, por su vida y su respaldo para ti no traigo a mi Dios. A los cantores del alma, de esta cantadora de Dios, de esta cantadora de Dios, por su vida y su respaldo para ti no traigo a mi Dios. A los cantores del alma, de esta cantadora de Dios, por su vida y su respaldo para ti no traigo a mi Dios. A los cantores del alma, de esta cantadora de Dios, por su vida y su respaldo para ti no traigo a mi Dios. A los cantores del alma, de esta cantadora de Dios, por su vida y su respaldo para ti no traigo a mi Dios. A los cantores del alma, de esta cantadora de Dios, por su vida y su respaldo para ti no traigo a mi Dios. A los cantores del alma, de esta cantora de Dios, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!